Haz counter a Wanwan en menos de un minuto y gánale la Ranked. Counter número 1, Foveus. Podremos utilizar su tercera habilidad para seguir constantemente los saltos de Wanwan e incluso, si es necesario, puedes utilizar el Hechizo Venganza para aguantar su Ultimate y destrozarla cuando caiga. Counter número 2, Kufra. Realmente es un counter parcial, pero podemos utilizar el Bouncing Ball, es decir, su segunda habilidad, cuando no tenga su anti-CC y evitar que pueda estar saltando constantemente y arrinconarla. Counter número 3, Lolita. Con su escudo podrás evitar que te alcancen todos los puntos vitales tanto a ti como los aliados que tienes a tus espaldas. Además podrás amortiguar todo el daño de la Ultimate de Wanwan. Counter número 4, Kalev. Con sus arenas del desierto podrás aguantar el daño de la Ultimate de Wanwan mientras te estás curando abajo. Además, cuando caiga podrás deletearla con un simple combo o al menos dejarla bastante tocada. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like, suscribirte y poder participar por una skin gratis todas las semanas.